Y las autoridades, específicamente el gesto de la policía, cobran por ese peaje para que la juventud se convierta en parásitos. No, y lo grave de todo es que cuando estos jóvenes quieren dejarse el mundo, entonces son obligados por las autoridades a continuar. Aquí la MCD, aquí la MCD, y en un momento, en que había un joven ahí en la calle Provocación de la Corte de Antonio, que era un teatro que vivía consumiendo y vendiendo.